Música Señoras y señores, ¿quieres bailar Santiago? Y si hablamos de Santiago, hablamos de la poderosa orquesta Nueva Internacional Perú ¿Y quieres bailar los mejores Santiago de este 2022? No lo dudes, no lo pienses más, atención En el norte, centro y sur y en el extranjero también se baila y se goza Los ricos Santiago recién saliditos, calientitos para ti Para ti con mucho amor y cariño Aquí está una vez más y otra vez más la poderosa orquesta Nueva Internacional Perú A bailar más Santiago Música Somos la Nueva Internacional Música 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 Música